Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared ¿Cómo fue? No quiero un chamaquito que esté en serio Que siempre esté jodiendo con los celos Mami, atrévate, loco, muévate Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso, vamos donde quiera que ande con el tortoso Somos casi jevos, casi novios, casi esposos Embuste, un corrito sano, bellacoso Y me dice, ven con mi gente Un chacarazo y el mejor que le mete Siempre me llama porque soy su juguete El que le diga como llore, soy quien le quita la soledad Dice que no le importa el edad, no, no, no